Sí, ya sé que tengo mejores cámaras para poder grabar una sección como esta, pero si ellos han decidido grabar la película así, ¿por qué no voy a poder yo criticarla de esta manera? Sí, efectivamente, vuelvo casado con el cine, señores. Y hoy voy a hablaros de la película Eliminado, que la vi el otro día y me ha dejado una sensación bastante agridulce. Una película de 2014 que se ha estrenado aquí en 2015, dirigida por Levan Graviatze, alguien del que no conocemos demasiadas cosas, así que podríamos decir que prácticamente es su primera película. Está llena de actores que realmente no han hecho nada muy relevante en cine, han trabajado bastante en televisión. Incluso una de ellas, de las actrices, ha trabajado en la segunda temporada de True Detective, supongo que haciendo un pequeño papel, pero bueno, en una serie como True Detective está bastante bien. La película que se denomina Terror Tecnológico, algo innovador. Básicamente la película transcurre mientras vemos la pantalla de un ordenador en una conversación de Skype, en páginas del explorador abriéndose y leyendo artículos y entrando en Facebook y este tipo de cosas. Algo que ya vimos en Open Windows, otra película de la que ya hablaremos, pero bueno, con esto quiero decir que la gente que le ha explotado la cabeza y ha pensado que es súper innovador realmente se ha hecho antes. Aunque bueno, habrá, estarán ahí justo justo, pero bueno, es algo que no me sorprendía cuando lo estaba viendo. También es verdad que es una película que ha atraído a muchos adolescentes al cine y cuando la vi estaba rodeado de bastantes mandriles haciendo el ganso por allí, gritando. De hecho no entendían la película, así que las condiciones en las que la vi tampoco eran las mejores. La película cuenta la historia de un grupo de amigos que conocían a una chica llamada Laura Barnes que se suicidó después de ser acosada bajo el ciberbullying porque subieron un vídeo a YouTube en el que ella salía de fiesta y se cagaba y la grababan y la gente le decía que se suicidara. Y al final se suicida, eso no es el final de la película ni mucho menos, es el principio, no os estoy haciendo spoilers. Así que bueno, partiendo de ahí, en la conversación de Skype que tienen estos amigos, entra una persona a la que no pueden echar. Piensan que es un fallo, pero no, es una persona que empieza a jugar con ellos e intenta desequilibrarlos. Esto me sorprendió mucho de la película. Yo me esperaba algo con bastantes sustos, bastantes golpes de música fuertes, simplemente un poquito de gore y unos pocos sustos. Sin embargo, me encontré con algo bastante más psicológico, no la hostia. Los personajes eran bastante planos, la verdad no tenían ninguna profundidad, pero había secretos entre ellos. Y más que gore, porque gore, os adelanto que hay muy poco, si lo que queréis es ver una película de terror para desconectar y ver un poquito ahí de casquería, no es lo que vais a encontrar. Simplemente es algo más psicológico que intenta enfrentar a los personajes para que alguien diga si conoce la procedencia del vídeo de Laura Barnes. Los enfrenta entre ellos, saca secretos a la luz, esta persona que se mete en la conversación de Skype. Y que bueno, me sorprendió por esa parte porque por parte del guión está algo más trabajado y está claro que no había mucho presupuesto, así que que haya menos gore les habrá venido bastante bien. Creo que consigue mantener muy bien el suspense. Creo que una vez empiezas a verla es muy difícil no tener ganas de saber qué cojones va a pasar a continuación. Los personajes cumplen bien su función cuando tienen... La verdad es que los actores tienen una labor bastante buena. Yo, aun viendo la doblada, que eso le quito bastantes puntos, pero en los cines de aquí no puedo hacer otra cosa. Aun con eso creo que fue bastante... Una interpretación bastante interesante y creíble. Supongo que también ayuda la ambientación de cerrar ventanas, escribir, borrar... Ese tipo de cosas que bueno, no hay que mencionarlas. Está muy logrado. Si no cuidan eso no hubiesen cuidado nada, pero está muy logrado abrir el Spotify, poner justo que el Spotify se abra solo y suene una canción justo que en ese momento es bastante irónica, cosa que me reí yo solo en la sala como un hijo de puta. Excepto algunos que iban conmigo también se rieron, pero me gustó mucho esos detalles. ¿Cuál es la parte negativa de la película? Realmente no sorprende demasiado. Realmente no innova en nada como parecía que iba a hacer. Pero bueno, dentro de lo que es, consigue bastante bien lo que pretende, que es crear un suspense. Que estés atento, entretenerte. Se me hizo bastante corta. De hecho es bastante corta, dura hora y veinte. Lo cual, para una película a mí me toca bastante los cojones, ya que pago lo que vale la entrada ahora. Me gusta ver largas si tienen algo que contar, obviamente. Creo que es una película en la taquilla de ahora bastante interesante, dada como está. Creo que lo único que tengo ganas de ver ahora mismo es Inside Out. Os la recomiendo porque para los que no habéis visto Open Windows y para los que queréis ver una película de terror diferente es interesante. Consigue mantenerte atento a lo que pasa, lo cual es de bastante agradecer. Cuando ya se está acercando el final, realmente es una película en la que el final te da igual. Lo que importa es el trayecto. Cuando llega el final, pues a mí el final me pareció, con todos los respetos, una puta mierda. Pero tampoco se me ocurre otro final que hubiese sido mejor. Tal y como iba la película, todos los finales posibles hubiesen sido una puta mierda. Así que yo creo que está bastante bien. Os la recomiendo para ver algo diferente de terror ahora en las salas, pero para ir el día del espectador cuando cuesta menos. Y si tenéis algún descuentillo, mejor. Ya que pagáis poco por verla. Si no, la podéis ver en la pantalla del ordenador que hasta igual incluso se os hace más realista. Si la veis en la pantalla del ordenador, a lo mejor os creéis que es la pantalla de vuestro ordenador y os explota la cabeza. Y tenéis ahí un problema de identidad gordo. Nos vemos en el siguiente vídeo de esta sección en el cual os voy a plantear una manera nueva de hablar sobre cine. Así que a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal!